El alcalde de Misco, Neto Brán, insiste en portar arma de fuego y tolvas en la cintura, sin cubrirla y de manera ostentosa. Esta vez quedó evidenciado en una fotografía que subió a su perfil oficial de Facebook lo peligroso que puede llegar a ser esta situación. Observe detenidamente esta foto. Mientras el alcalde saluda a una señora, un niño se acerca por la espalda y le llama la atención el arma en la cintura. En la foto queda grabado el momento en que el menor toca la pistola, pudiendo incluso sacarla y poner en riesgo a muchas personas y a él mismo. Pero en realidad no solo es peligroso, sino que es prohibido por la ley de armas y municiones en su artículo 131 que establece que las personas con licencia de portación de arma deberán portarla encubierta y sin ostentación. Comete falta de portación ostentosa o intimidatoria la persona que ostente una o más armas y o sus accesorios portándolos de manera visible, tal y como lo hace el alcalde Neto Brán. El mismo artículo en la misma ley indica que el responsable de esta falta será sancionado con suspensión de la licencia de portación por seis meses y multa de 1.000 a 1.500 quetzales. En varias ocasiones se ha visto al jefe Edil de la misma manera, sin importar que la actividad sea deportiva, política, con niños y niñas o con personas adultas. Incluso, el alcalde ha usado su arma de fuego dentro de una iglesia, saludando a un padre. Esta vez el alcalde publicó en sus redes sociales algunas fotografías de un evento que se llevó a cabo en la colonia 1 de julio del municipio de Misco en el que participó Neto Brán para celebrar el aniversario del lugar. Fue ahí donde se le observó de esa manera y donde el niño toca el arma. Hasta ahora se desconoce si la logró sacar del estuche y qué más sucedió después de la fotografía.